Se está trabajando mucho en una etapa de conocimiento de los límites del auto, desarrollo de un auto nuevo, encaramos un auto que para la categoría también es un auto completamente con nuevas características y bueno, nuevos límites también para nosotros en el proceso de puesta a punto y en etapa de conocimiento y de competición que a la vez se hace muy difícil sostener una tan alta competencia como tiene el turismo nacional hoy en día con muy buenos pilotos, con muy buenos equipos y estar a la altura de las circunstancias. Una etapa muy importante porque lo decía recién, el desarrollo, estar competitivos y también una categoría como el turismo nacional que es muy pareja entre todos los equipos y todos los autos. ¿Cómo repercute eso entre los pilotos? Porque imagino que también es muchísimo trabajo también para ellos. Sí, tenemos una tranquilidad muy grande en el equipo, lo cual está formado principalmente de grandes personas, los que son el Pato Silva y Matías Rossi. Tenemos un cuerpo técnico que no tiene nada que demostrar, por eso hay la tranquilidad que uno lleva adelante, saber que tiene un cuerpo técnico extraordinario, con seres humanos muy buenos y fuimos campeones en el 2014, entonces la gente no se olvida. Se puede tardar un poquito más, un poquito menos, pero el recurso está, los elementos están, la capacidad está y las personas están, entonces el resultado va a llegar. A uno muchas veces en este rubro del automovilismo le apura un poquito los resultados, es muy injusto porque son 45 autos y gana solamente uno, entonces siempre uno quiere ganar, pero sabemos que el resultado va a llegar. Estamos un poquito impacientes de la ansiedad, pero muy tranquilos de la capacidad. La verdad que es un orgullo para nosotros que, como te comenté hace un ratito, venimos de muy poco tiempo en el automovilismo y tener la responsabilidad de representar a una marca como Citroën, que somos los únicos a nivel nacional, y tener a Matías Rossi, hoy el piloto emblema del automovilismo argentino, nacional, ¿no es cierto? Junto con Pechito, que también paradójicamente está con Citroën, y traer a un experimentado y gran corredor como es el Pato Silva, a nosotros también nos levanta mucho la vara y nos pone en una situación de compromiso de estar a la altura de las circunstancias. Cuando uno trabaja con profesionales de alto nivel, generalmente el aprendizaje es mucho más rápido, y generalmente el nivel de profesionalismo cada vez es mayor, y bueno, uno trata siempre de estar a la altura de las circunstancias de lo que son ellos, que son número uno, trata de absorber lo mayor que se pueda en conocimiento y de capacidad de análisis, y nosotros estamos para apuntalar, para ayudar, para colaborar y para sumar. El objetivo es pelear el campeonato, eso, cada inicio de campeonato, uno al tener un nivel de equipo como el que tenemos, un nivel de piloto como el que tenemos, no nos podemos dar el lujo de tener un año de transición, esa es la presión que yo te comentaba que tenemos, nosotros queremos pelear el campeonato, es un inicio de año muy difícil por los resultados que se fueron dando y por los circuitos que nos tocó hoy a correr, que no fueron los ideales para la marca, pero esto es así, esto tiene revancha todos los meses, son 12 carreras al año, hoy estamos en puestos 13, pero con muy pocos puntos de diferencia, tenemos que tener un resultado inmediato como para ponernos ahí arriba, da muchos puntos o ganar carrera, y va a llegar, el resultado va a llegar con los pilotos que tenemos, con el equipo que tenemos, y sin duda que vamos a llegar a fin de año cumpliendo el campeonato. Cristian, te saco un poquito del tema de equipo y te pregunto más que nada por la categoría, por ahí para la gente que no lo sabe, ¿cómo es el turismo nacional en esta categoría, por ahí, tan espectacular que tiene el automovilismo argentino? Sí, es sensacional, la verdad que es una categoría brillante, brillante desde el punto de vista donde lo mires, desde la atracción que tienen los equipos, los pilotos que vinieron a la categoría, la competencia que se da, los sobrepasos, el chapa-chapa famoso del turismo nacional, sin duda que hoy es la categoría modelo, es decir, siempre no nos tenemos que olvidar que el TC es la más popular, la más convocatoria, pero hoy la que está brindando más espectáculo sin duda es el turismo nacional. Importante saberlo esto porque por ahí a lo mejor la gente se queda con que el turismo carretera, pero aparece el turismo nacional también en una escala no muy menor al turismo carretera en cuanto a lo que decís de espectáculo de condimentos deportivos para lo que es el automovilismo. ¿Hasta cuándo más o menos vamos a tener una carrera cerca que la gente a lo mejor de la región se pueda acercar para conocer? Bueno, este año el turismo nacional tiene planificado varias carreras cerca. Estamos yendo a San Luis el fin de semana próximo, el otro fin de semana para mayo estamos viniendo para Paraná, septiembre volvemos a San Jorge, no se descarta alguna otra carrera en Entre Ríos también y si bien es una categoría muy federal que recorre todo el país, este año tocaron varios circuitos por acá cerca, así que van a tener la oportunidad de poder asistirlo. Cristian, por último, ¿van a seguir con las pruebas dentro del equipo o van a seguir tratando de probar, de poner a punto al equipo? Sí, todas las posibilidades que la categoría nos brinde en poder aprovechar y poder probar el auto lo vamos a hacer, planificamos una prueba para el martes próximo antes de la carrera de San Luis en el autódromo nuestro que hemos elegido que es Paraná, tanto con el auto de Matías con el auto del Pato Silva, así que van a estar los dos pilotos probando durante todo el día para tratar de llegar a San Luis lo más competitivo posible y estar en lo más alto también del podio. Cristian, muchísimas gracias y toda la suerte para todo lo que viene. Bueno, muchísimas gracias, gracias a toda la audiencia, invitarlos a cualquier carrera que esté cerca a conocer el equipo, a estar junto con los pilotos y también disfrutar del turismo nacional.